Un señor le pregunta al dueño de una casa ¿Cuánto sale para alquilar su casa? 20 mil pesos ¿Ese idioma que te dice mil? 20 mil Ok, le dice, pero pasa el colectivo por la puerta No sé, pasa en la cama, el sillón, la heladera colectivo, no probé nunca No probé nunca, pero por favor